Grupo Cipse presenta en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora. La vida vive despierta La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por Cipse noticias El reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo ronda por la calle La nota de siniestro El rescate del secuestro Se sigue el caso Se sabe que el diablo Los encontramos en la avenida Shutan Medicina aquí en la calle 7 del proccionamiento Montecristo donde en estos momentos pues estamos viendo la ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública está atendiendo a esta persona a este motociclista que se vio lesionado en este accidente de tránsito Ahí están ya paramédicos de la SSP dando los primeros auxilios a este motociclista que al momento de caer pues de de la moto sufre algunos golpes y lesiones que ya están siendo atendidos por por paramédicos de la SSP a fin de pues conocer su estado de salud y ver que realmente no haya más afectaciones esto aquí en la glorieta de Montecristo justo en frente de la iglesia de Cristo resucitado donde pues este motociclista desafortunadamente resultó lesionado ya están las autoridades tomando conocimiento de este hecho vemos lo vemos pues un poco con un poco de de distracción después del golpe que recibió al momento de caer de la motocicleta al caer de esta motocicleta pues se ve que tiene golpes se agarra la mano y está dialogando en estos momentos con paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública vamos a ver si el oficial sabe algo oficial lo atropellan a esta persona o cae su moto lo golpea un vehículo y por impacto ya cae el pavimento ¿el vehículo se dio a la fuga? no, está aquí al adelantito incluso está aquí la conductora íbamos seguro y íbamos y vaperitos para que intervenga en el accidente muchas gracias muchas gracias comandante esta motocicleta con placas de Yucatán 9F XB9 fue impactada por otro vehículo el cual está estacionado un poco más adelante al momento que transitaban precisamente por esta glorieta de Montecristo dejando pues algunos daños a lo que es el vehículo también y a su vez también pues a la motocicleta las placas son de Campeche DH H G 80 24 el cual pues golpeó al motociclista y ha dejado pues a esta persona con golpes que ya están siendo atendidos por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública para valorar precisamente si será enviado a un osocome de la capital yucateca o con los primeros auxilios que se le brindaron aquí en este punto pues será suficiente ya están aquí los paramédicos tomando conocimiento y las aseguradoras también ya han llegado para hacer el papeleo adecuado estas imágenes son de mi compañero Jorge Chi para SN Policiaco Fátima Ramírez con fusil en humano investigan el ataque solo por SIPSE Noticias el reporte policiaco prende tu televisoria que se le brindaron de la Secretaría